Nominados Cuba Disco 2021 Cancionística Más allá del Club Social Idalia Valdés Producción Yusef Díaz Egre Mariposas Obara Portundo Producción Yesi Suárez Carlos Cartaya y Yusef Díaz Biz Music Sencillamente Bania Bania Borges Producción Germán Velasco Biz Music La soledad Eres mi canto La vida Como nunca nadie Ovidio González y Septeto Nacional Ignacio Piñeiro Producción José Manuel García Biz Music Ausencia quiere decir Ella y yo Miriam Ramos y Aide Milanes Producción Miriam Ramos Aide Milanes Y Dairon Ortiz Biz Music Volver al nido Muchas veces te dije Que antes de ser Aide Milanes Producción Aide Milanes Biz Music Que esta unión De nosotros Pero ya sabes País Diez años El concierto Ivette Cepeda Y Reflexión Ivette Cepeda Y Reflexión Producción Rafael Guedes Y José Luis Beltrán Producción Es Abdala Nominados Cuba Disco 2021 La gran fiesta Del disco cubano Punto Os Bo übrig Nominados T Abru edia